Bueno pues estoy aquí con Yael haciendo la tarea y déjenme decirles ahorita Yael está viendo lo que son las famosas series numéricas entonces ahorita Yael está haciendo prácticamente la tarea y creo que si le entienden muy bien. ¿No se te está dificultando verdad Yael? Ah muy bien me da mucho gusto y como ven también ya le enseñaron lo que es a sumar con el famoso número huérfano. Bien como pueden ver aquí está lo que sacó Yael. Muy bien va muy bien ya entendido perfectamente lo del número que queda arriba y pues ahí va. Ok bueno esto está continuando con la tarea y esto es prácticamente todos los días en las tardes y estoy aquí. Déjenme les presumo mi madre me regaló este mueble y pues yo aquí estoy con mi hijo haciendo la tarea todos los días. Este mueble era de mi papá cuando vivía ya en mi casa y pues mi mamá dijo pues llévatelo para que Yael hagas la tarea con él. Y también como pueden ver ya mi hijo está empezando a contar ahora es de 2 en 2 tiene que hacer la tarea de de 12 en 2 hasta el 100. Y pues yo lo dejo a él para que él vea que razón. Hola voula y dale David, hola voy David blessedos and Pam la tarea de tu Santo te lo aceptamos la tarea de ver de ti. Díaz que ya amaneció y高 a él le alcanza para un barco esperen elgrow. ¡Que les ojo! ¡Que les ojo! Ya, ya, ya. Los aplio ni modo. No. Hola. ¿Cómo se ve? ¡A dónde va! ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Aquí el tío Lalo va enseñándonos a hacer un licuado. Vamos a hacer un licuado muy sencillo y muy nutritivo. ¿Me oyeron? Es un jugo verde. ¿Jugo verde? Vamos a utilizar este jugo. Es de la marca Fumex. Aquí es una marca mexicana. No se sega en otros lugares. Se llama... Este es jugo verde que tiene naranja, tiene nopal, tiene perejil, tiene piña. Entonces, lo vamos a combinar con nuestras espinacas. que ya están grabadas. Ah, medio aguacate. Medio aguacate. No, no. Voy a llenar un vaso. El jugo ya es verde, ¿sí? O sea que le pones más... Lo nutritivo es poner el espinaca. Y el aguacate. Echamos aquí nuestro jugo. Echamos la mitad del aguacate. Echamos la mitad del aguacate. Mejor así. Echamos esto aquí así. Y luego echamos nuestra espinaca. Ajá. Ponemos... Ponemos... No da vueltas. La va a estar dando vueltas la esta. El espinaca no se está... No se está... No se está... ¿Eso para qué sirve? No se. No me lo recomendaron. O sea, no hay un fin de... Ay, me lo estoy tomando para bajar la grasa. No, es este... De la energía. De la energía, más que nada. Ah, ok. ¿Y no le pones azúcar, nada de eso? Ah, no. Pues ya con el jugo, ¿ah? Ya el jugo de por sí ya es algo dulce. Ah, pues miren, ahora sí. Crébalo por primero. A ver, me lo pruebo. Voy a calentar mi arroz para mi sushi. Ya, después de que ya tenemos aquí lo que es. Pues vamos a hacer nuestro sushi al estilo... Ahí se va. O sea, le doy estilo muy mexicano. Este arroz, bueno, ya lo preparé. Yo lo hice. Y arroz mexicano. Arroz mexicano, obviamente. Arroz mexicano. Arroz mexicano. Aquí ya tengo estas que me mandó Mayra. Ahí está. Ahí están las cosas. Ya tengo aquí. Y aquí tengo un poco de requesón. Y chile chipotles. Y eso es todo. Entonces vamos a empezar a hacerle así. Miren. Partimos nuestra alga. Agarramos el arroz. Hacemos una bolita. Este no se pega porque no es japonés. Le ponemos una bolita de requesón. Agarramos de este juguito Maggi porque el que nos trajo, como Mayra no nos manda. Ya tenemos. Y le ponemos las cosas mexicanas. Le ponemos... Ay, no hay cosas mexicanas. No hay cosas mexicanas. Luego le hacemos la bolita. Y el chipotle. Ese aparte. Ahora es la parte. Ese va mordido. Ah, ya miren. Ahora que está así. Hacemos nuestra bolita. También le ponemos atún a la bolita. Ajá. Como no tenemos... Ahorita... No, puede ser. Eh. Pues ya lo echamos. Y como ven y así quedó listo el bocado. Y el punto final van a moler un pedazo de los chiles que yo les regalé. Y pues ya pasó la prueba porque si les gustaron. Y el picor sí es aguantable. ¿Qué tal están los chicos del balón? Están buenos. Como ven chicos. A mí me les voy a desprender que ya subí el día de ayer. El jugo verde. Sí, el jugo verde. Muy bien. ¿Algo más te quedas agregar aquí? Sí, lo voy a patentar. Ah, vale. Ok. Perfecto. A ver, este... A ver si tengo así. Ah, muy bien. No sigas a tenerle porque es una forma original y más sencilla y rápida. Muy rápida. Sin tanto rollo. Sin tanto relajo. Es más que nada, como dicen, alá y se va. Alá y se va. Pues bueno chicos, los invito a que hagan esta deliciosa receta. Y su vida será más práctica y no se termine de complicar las cosas con la maderita de hacer el sushi. Los niños cantan. La luna ya se metió. A la río. A la voz. A la bingomba. A ver. A ver. A su mamá. ¿Quién es? Ay, miren. En el árbol de navidad. ¿Quién es tu mamá? Chispa. ¿Quién es? ¿Quién soy yo ahí? Ahí no estás. ¿No? ¿Entonces quiénes son los que están? Bueno, aquí está. Chispa. Ay, chiquito. Gracias. Se les había olvidado. Miren, sí me hicieron pastelito. Otra más que ya hizo la chispa. Sacó la plantita que yo tenía ahí. Ay, qué bueno. Aquí. Agarra y se pone a rascar. Bueno, mamita. Bueno, otro más. Desmadre de la chispa. Miren, ya va ahí uno. Aquí ya lleva otro. Aquí ya lleva esta. Es la termita. Ahí está la termita de la chispa. Alto. Pata. No, yo quiero pata. Pata. Como pueden ver, estamos viendo que... Pata. Muy bien. Chispa y la güerita se lleven bien. Entonces aquí se dice que está enseñándole a Chispa a que le dé la mano y le está dando un premio. Aquí está, güerita. Ten, güera. Güera, mami. Ahí está. Ten, güera. Ten, güera. Ten, güera. Ten, güera. Ten, chispa. Mano. Ojo a poco. Es un proceso que estamos... Digo, yo, Olivia, con mi madre, tuve perros y gatos y nunca se pelearon. Pero como aquí esta perrita, Digo, prácticamente ella es de las cazadoras, pues imagínense. Abajo, chispa. Abajo. 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 Alto. 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 Muy bien. Venga. Miren, chispa. Miren, chispa. Sacó la tarea de mi hijo y la mordió. Entonces, imagínense. Esto. Pata. Muy bien. La otra. Pata. No. Esa no. Esta. Muy bien. Venga. Echala. Bravo, chispa. Abajo. 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 No. Abajo. Échate. Échate. Echada. Échate. Ahí. Alto. Muy bien.